Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ali y hoy, como ya se podrán dar cuenta, me acompaña mi hermana Kim. Hola, mi nombre es Kimberley y soy el tramo de Alison. Exactamente, es mi hermana y ella es todo lo contrario a mí. Es blanca, yo soy morena, ella es más seria, yo soy más molestona. Somos polos opuestos, ¿verdad? Sí. Y como podrán ver en el título, ustedes ya saben de qué se trata. El juego que vamos a jugar hoy es el de quién es más probable que, quién es más probable que baile en la calle, no sé. Entonces, cada una va a escribir así en secreto y lo vamos a mostrar al mismo tiempo en estas pizarras. ¿Comenzamos? Comencemos. La primera es, ¿quién es más probable que se tire un pedo en público? Es una respondencia de hecho. Yo creo que esto es bien fácil, ¿verdad? Sí. Uno, dos y tres. ¿Quieres ver? Caballos, sí. Es más probable que sea yo. Sí. La otra es, ¿quién es más probable que haga preguntas estúpidas? ¿Ya? Uno, dos y tres. ¿Qué? Es que a veces ella me pregunta cosas así como yo, eso es como muy obvio, pero a ella le cuesta un poquito, ¿verdad? La otra es, ¿quién es más probable que tome control cuando hay una situación seria? Una situación así seria de que necesita tomar decisiones. Uno, dos y tres. Sí, caballos. Muy bien. Mire, ella tiene como un, no sé, trauma. Siento como que desde chiquita siempre quita ser como mamá y manda a la gente. Es como muy controladora y es verdad. Aceptarla. A veces, pero no siempre. Siempre, casi siempre, ella quiere tomar el control de todo, entonces yo creo que en una situación seria, ella sería la que tome el control. La otra es, ¿quién es más probable que se olvide de un cumpleaños? Fácil. Ajá, ajá. Uno, dos y tres. Caballos, sí, sí. ¿Por qué decís, por qué decís eso? ¿Por qué decís eso? Siempre se te olvida esto y así como que, ah, Alison, el lunes es el cumpleaños de tal persona. Hay que celebrárselo. Ah, cierto, que no sé qué. Ella es la reina de las organizaciones de cumpleaños. Pregúntenle a todos nuestros amigos. Ella siempre está organizando el cumpleaños de todos. Ya empezó a decirme, en enero viene el cumpleaños de Prince. A ver qué vamos a hacer. O sea, estamos todavía en noviembre. Pues sí, pero hay que organizar algo bonito, entonces lleva tiempo. Le gusta organizar muchas cosas. ¿Quién es más probable que le dé un golpe a otra persona sin querer? Están más sencillas de lo que pensé, la verdad. Uno, dos y tres. ¡Ve, hijo! Ella siempre pasa volviendo a la gente. En serio, no tiene como que cuidado. Yo estoy parada y ¡pum! Pasa. No tengo control. No tengo control de mi cuerpo. En el super voy con la carrete y plepeo en los pies a ella y rápido. Se pone como la verdad de un diablo. Un golpeo a las personas sin querer. No es que llegue y ¡pum! Le golpea así. No tiene cuidado. O sea, como decir, ¡ah, está la persona aquí! Voy a pasar aquí. Lo que ¡pum! Como los brazos. ¡Pum! Ya sé, ya sé. Lo siento, lo siento. ¿Quién es más probable que sobreviva a un apocalipsis zombie? Es decir, que si aquí estuviera mi amiga Yaya, pues sería Yaya porque ella le fascina todo eso de los zombies, o mi novio, pero entre nosotras, ¿quién sobreviviría? A ver, ¿quién tendría más sentido de sobrevivencia? ¿Quién se defendería? Aunque yo, yo sé que soy bien gallina y toda la onda, pero entre las dos, uno, dos y tres. Sí. Sí. Porque la King se cansaría de correr rápido. A ver, yo brincaría y yo sé que moriría rápido, no duraría mucho, porque soy miedosa. También soy ágil y fuerte, pero soy miedosa, entonces. ¿Quién es más probable que tarde en ducharse en la regadera y toda la onda? Uno. Uno. Dos. Y tres. Sí. Es que, a ver, contanos por qué te tardas tanto bañándote. Es que me tardas porque, o sea, tengo un gran pelo, entonces para lavarlo me tato un montón y me tomo mi tiempo, o sea, yo me quiero bañar tranquila y ella está siempre, ya vas a salir, tengo que cepillarme, tengo que hacer esto, que no sé qué, y yo, es que se tarda demasiado. Sí, a su cualidad que cuando yo estoy en el baño, ella quiere entrar. Y es lo peor que tenemos solo un baño y somos tres aquí, pero ella se tarda un montón en el baño, de verdad. A veces ni siquiera se lava el pelo y yo, King, ya vas a salir. ¿Qué? ¿Ya vas a salir? Ya me hago pipí. Todo el tiempo se tarda extremo, de verdad. Yo no sé si ustedes son igual, pero yo... Pero también cuando tengo que salir rápido, soy. Será así. Bueno. ¿Quién es más probable que se caiga en público? Bueno, pues sé. Hasta el momento a todas le hemos atinado, ¿verdad? Igual. Nos cono... ¿Sí? A todas, o sea que nos conocemos un montón. Bueno, vamos a ver esta. Uno, dos y tres. Muchachos, nos conocemos súper bien. Y sí, tal vez yo me caería en público porque soy muy despeada. Se ha caído en público. Me he caído en público. Uy, yo me recuerdo cuando estaba en el colegio. Me caí enfrente de un montón de gente y fue traumante. Y yo así de... ¡No! Arruiné mi vida para siempre. Fue bien, fue bien feo. Nunca se lo recuerdo de haberme caído enfrente de una gente. ¿Viejo no? ¿La U? No. No. Bueno. Pero eso es bien feo. No recuerdo. Bueno, vamos con la siguiente. Pero vamos. ¿Quién es más probable que siempre tenga sueño? Uno y tres. ¿Qué? Mira, la primera. La dos tenemos. La primera en la que salimos, que sale diferente. Mira, yo creo que vos sos la que siempre tendés sueño porque siempre que estás como que soñolenta en la cama. ¿Y por qué decís que yo? Mentira. ¿Y por qué decís que yo? Porque casi siempre, ay, es que no sé qué, Alison, salgamos o algo. No, es que tengo sueño, ando cansada. Y que se levanta tarde y cosas así. Bueno, las dos somos soñolientas. ¿Sabes qué? Pues mámonos ahorita un ratito. La siguiente es, ¿quién es más probable que se ría en un momento inadecuado? Un momento que no tiene que reírse. Y atrás se ve ahí medio cocinando. A ver, no sé, ay, no sé, no sé, tal vez, no estoy segura, pero vamos a ver qué sale. Uno, dos y tres. Sí, de verdad. Me ha pasado, yo soy demasiado seria y todo, pero a veces cuando ya tenemos que estar, o sea, sin reírnos y todo, me agarra la risa. Yo me recuerdo de una vez, estábamos bien pequeñas con otras primas y que estábamos haciendo pijamada y así todas niñas bien, dijimos, vamos a orar para antes de dormirnos, ¿verdad? Y nos pusimos todas así en la orilla de la cama y me recuerdo todas serias y a esta la empezó a reír. Bueno, y después de que ella se empezó a reír así un montón, yo me empecé a reír y que falta de respeto para la oración, ¿verdad? Por eso nos asustaron. Pero sí, pero eso me pasa siempre que me dicen que tengo que estar seria. Y no puede, y en el momento que tiene que ser seria, generalmente seria, o sea, no tiene sentido. O sea, no sé qué joder. ¿Quién es más probable que cuente un chiste y que nadie se ría? Sí, antes era muy buena contando chistes, de chiquita me podían contar chistes, ya se me pagaba, por eso ahora no me sé ninguno, pero vamos a ver qué salió. Uno, dos y tres. ¿En serio? Sí, yo ahora casi no cuento un chiste. O sea, que deciste, es más probable que yo cuente uno y nadie se ríe. Pues sí, a veces vos cualquier cosa, ay, pero nadie se ríe. Y no causar tanta... Gracias, gracias. O sea, que no se ríe. Pero yo no, cuando contando, mira, chale, voy a contar un chiste o... Por eso es más probable que vos contes uno y que no se ríe. ¿Qué no contes? No, la hay. ¿Yo? Sí. Ok, Prince dice que yo. Dos contra uno. Está ahí. Sigamos. La otra dice, ¿quién es más probable que pierda un objeto perdido? ¿Quién es más probable que pierda un objeto? ¿Quién es más probable que pierda un objeto? Dos y tres. ¡Ali! ¡Ella puso que Kim! Es que yo siempre pierdo mi teléfono, siempre digo, ¿dónde está mi teléfono? ¿Qué no sé qué? ¡Ay! ¡Ali es la que siempre pierde todo! Bueno, las llaves. Las llaves. La rezo. La rezo. La rezo. Sí, de que si podíamos colocar dos. La verdad, entre una y la otra, yo soy la que pierde más. O sea, pierdo los aretes, pierdo mi teléfono, pierdo todo, todo. Yo lo guardo tan bien que después no lo encuentro. Lo peor es que pierde lo de los demás. Ya se está quejando cuando no. Prince, quejárese. ¿Quién es más probable que sea rico? ¿Qué es lo del futuro? Uno, dos y tres. Yo puse Prince, porque pusiste Alice y yo malgasto el dinero. Pues sí, pero vas a trabajar. Ay, si tienes confianza en mí. Y estaré viajando por todo el mundo. Yo puse que Prince, porque Prince es un tacaño y de verdad ahorra todo lo que le entra. entonces siempre tener dinero, pídale dinero a Prince, él siempre tiene. En cambio yo todo me lo gasto, comprando cualquier estupidez. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado un montón, que se hayan reído un poquito, conozcan más a mi hermana, que ella es más calladita. ¿Por qué eres así? No sé, sí, mira, rompe el suelo con la batidora. Ok, no quiero. Bueno, compartan este video con todos sus amigos para que más gente se entere del dedito de dale y se suscriban, no olviden también suscribirse si son nuevos en el canal, seguirme en todas mis redes sociales, seguirme en todas las redes sociales a Kim. Kim, ¿qué es lo que más usas? Instagram. Estoy como Kim Marín. Ahí está, publica generalmente fotos como de medio viajecitos que hace, están siendo más activas en su Instagram, así que sígala por ahí para que la sigan conociendo más. No olviden también activar la campanita de notificaciones, recuerden que los queremos un montón y nos vemos en el próximo video. Bye!